De negra paloma, que chabotea en las aguas podridas La hondura llega y nadie la recibe en su boca Porque no hay mañana ni esperanza posible Sabéis que van a cienos de números y vete A los juegos y nantes, a cipones y frutos La aurora del fuego de la tierra Cuatro columnas del cielo La aurora del fuego de la tierra Cuatro columnas del cielo Buscando en que la vida Tanto la angustia fruta Los primeros que salen comprenden con su hueso Que por la baralla son y amores de soja Si más que, ¿sabéis que van a cien? Desde el mero billete A los juegos y nantes, a cipones y frutos La aurora del fuego de la tierra Cuatro columnas del cielo La aurora del fuego de la tierra Cuatro columnas del cielo Buscando entre las vidas La aurora del fuego de la tierra 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!